¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Y bueno, bienvenidos al episodio 10 de la serie con el mod Life in Hell Como ya sabéis, el mod este tan sumamente infernal y difícil Nada gente, avanzamos un poquito más por el castillo, vamos cruzando diferentes zonas Y finalmente llegamos al laberinto, como ya sabéis, en la aventura principal hay un laberinto El cual tenemos que cruzar para pillar unas piezas que poner en una puerta y seguir avanzando Ya sabéis que no salen perros, pero con este mod no nos van a salir precisamente perritos La verdad, os invito a verlo por vosotros mismos en este episodio Y nada gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes estamos en directo Y nada gente, poco más, episodio 10 de Life in Hell de Resident Evil 4 Espero que os guste What the fuck ¿Por qué? ¿Pero por qué empezamos tan hardcore? Yo no entiendo nada No entiendo nada ¿Qué hay por ahí? Un garrador, un Nia House Ay que hostia me ha dado Me ha dejado tonto Vamos a Asli Ben Joder, me ha pegado un viaje y me ha reventado Estoy en amarillo Pero pues qué Hola Hola Cuidado con el Ballestero Me queda con su puta madre Me queda con la puta madre Pero bueno Corre Ben Asli No sé quién falta Quiero decir de los especiales Mierda Aparta Mira toda la gente que viene Mira, mira que majos Mira A ver este Se levanta Qué duros son los puentes Tío Ala Venga Premio A ver Oh, no se quiere morir Este no quiere Se niega, ¿no? A ver, hola Tío Oh, pobre Asli Apa Tada en la boca Fuck Pero si le he dado al botón ¿Qué me estás contando? En fin Vale No sé quién hay por ahí especial No sé si hay un garrador o algo así por ahí What the fuck Dame dinero Bueno, no igual Ahora lo puedo Oh, que viene, que viene Que viene Freddy Krueger A ver Tío Es que no se quieren morir No me jodas Tadda en la boca A ver este Tadda en la boca también Dios mío Tadda en la boca No sabe más y ven No me fío de esto Bueno No, 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 no Por listo Por ponerme a correr Para donde yo no debería En fin Vale Fuera cabecita loca Muy bien A ver Qué desgraciados Es que son muy duros No tengo más cartuchos Tengo uno Y no se muere Así que De más no tengo 10, 20, 30, 40, 50, 50, 64, más 3 67 balas Bueno, no vamos mal tampoco realmente Así que Lo siento Los voy a asesinar Ya está el nabo de vosotros Mierda No se me deja ojalas No se de qué A ver Unos buenos cartuchos Lo que pasa es que me da poco Te dan muchos Cuando los coges de por ahí Si los coges de algún cuerpo De alguien No te suele dar muchos Vamos a recargarlos De todas formas Son un par de cartuchos Que algo nos pueden salvar La verdad A ver ¿Quién me queda por ahí? ¿Quién sigue? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Muérete desgraciado! Vale ¿Me das algo? Aquí Es impresionante ¿Quién queda? ¡Me cago en su muerto! Vale Otro menos ¿Esto está abierto? ¡No! ¡Mira quién está ahí! ¡Me hará algo! Bueno Pues nos podemos tirar aquí un siglo Pero oye Por lo menos le voy haciendo pupa Ninebot Esos hijos de pot ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¡Ahí va! Hostia Que está enfadadísimo ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Me curo? Me voy a curar pero con la planta De momento el spray No lo quiero usar Tranquilo Tranquilo A ver Asómate Si tienes huevos ¡Venga! Hijo de puta Y esto no lo puedo coger Tío No sé por qué no me deja Muy raro Cuidado con el verdugo Que nos puede tocar los huevos ¿Eh? No digo nada Vale Cuatro menos Me deja ¡Oh! Me Bueno Por lo menos hemos matado al verdugo O sea al verdugo Al ballestero Al verdugo Porque no sé cuándo voy a matar a ese verdugo Si está la puerta cerrada ¿Cómo hago? ¿No te voy a encargar a todos estos? Pues igual Acala en la boca Muy bien Me da miedo el verdugo ese Espérate Por si viene ¿Se abrirá o algo? No No se abre Verdugo ¿Cómo te mato yo a ti, tío? O sea ¿Cómo te mato? Bueno Le puedo hacer a ti A ver Toma Toma Bueno Ya morirá Yo que sé Algún día morirá Hoy sé que iban a empezar a ver verdugos Tenías toda la razón Macho Yo no me lo quería creer Pero fíjate Qué guapo es el verdugo Sí Mírale Toda la cara que tiene Parece un predator Macho Es una mezcla entre un predator Y un cangrejo O yo que sé Ashley Me estás empujando para la puerta ¿Eh? ¿Qué estás deseando mi muerte? A ver Si te puedes morir algún día Y tal Estaría bien ¿Sabes? Lo doy aquí No Un poquito más cerca Un poquito más Vale Nada A tarjetearle ¿Qué me iba a decir a mí Que iba a matar un verdugo Con el cuchillo? Aunque no sé tampoco Si debería matarlo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Estás muerto? Tampoco sé gente Si yo lo mato aquí ¿Qué va a pasar? Quiero decir No sé si se va a abrir la puerta O qué va a pasar No lo sé Pero yo voy a intentar matarlo A cuchillazo Y ya está Ya se morirá Si bueno No hay prisa Mírale Qué feliz A ver ¿Vienes? ¿Dónde está? Hola Cabecita loca Mírale Mírale Qué feliz que eres Y duro Ojo Mira que no es duro El tío Venga va Ataca O lo que vayas a hacer Vale Que sí Es un ruido muy raro Cuando ataca Mírale Si morirá algún día Digo yo ¿No? Quiero entender Eso le duele Pero Pero no se quiere morir Tío Esta puerta No debería estar abierta Ahora que lo estoy pensando No es por donde te metes Y se llevan a Ashley Se queda ahí encerrada Como una estúpida Muerto Va a dar algún objeto Algo Ah No lo puedo coger Ah Qué putada Tío Oh ¿Qué es esto? Pues vale Me ha dado un regalito Ahí este señor ¿Cómo cojo eso? Tío No soy capaz De desengancharlo De ahí Ni sé cómo se hace Ni nada Esta movida Tío No sé Te lo ponen ahí Tan bonito Pero No me dejas coger Lo que me has dejado Qué desgraciado A ver Si yo vuelvo a entrar aquí Y vuelvo a salir Se vuelve a cerrar la puerta ¿Qué cojones? Pues qué tengo que hacer Me ha dejado ahí un regalo No sé por qué Pero me han dejado ahí Como una especie de super regalo Con municiones y movidas Pero no sé tío No sé dónde tengo que ir La verdad Voy a subir otra vez aquí A ver si hay algo Yo qué sé Es que esto está cerrado también A ver Esto está cerrado Parece que se abre Desde el otro lado Meh Y eso No lo puedo disparar Digo igual es que Oh Me ha dejado dispararle Por fin Hostia A ver Anda Si es munición A ver Que bienvenida sea ¿Sabes? Pero joder Yo qué sé Me esperaba otra cosa Espérate Voy a volver a entrar Y a volver a salir Es que no sé Lo que tengo que hacer aquí Tío No lo sé What the fuck No hay escaleras Por aquí Ni nada Para subir por ahí Qué extraño Qué extraño Uy qué extraño Y si salgo por aquí Qué pasa Estoy aquí otra vez Pero aquí ya no hay nadie Claro Esto ya me lo hice A ver Eh Ahora está abierto Mira Tengo ahí el objeto Del verdugo Este Dámelo Dámelo What the fuck No entiendo No entiendo bien Qué raro Pero por qué se me ha cerrado Venga Otra vez Igual por qué tengo que pegarle Un tiro de gracia A ese desgraciado Que se ve allá a lo lejos Bueno A esos desgraciados Míralo Míralo Toma Este rifle es otra cosa Eh Majos Qué me ha dejado Un colgante de los iluminados What the fuck Oh fuck ¿Mueres? Mueres Muchas gracias Corre Corre Por favor No te cierres esta vez Bien Oh Colgante de los iluminados Y ahora Ashley Se pira Y nos pasamos el capítulo Ole Los caracoles Que te lo creías tú It's a prank bro Si que les gusta hacer pranks A estos Si Dame Dame Dinerito Más dinerito Y municiones Recarga esta movida Vamos a recargar estos tres cartuchos de escopeta También Ojo Pasamos de capítulo Si si Se está notando macho El tema de De la mano Tío Es que si no es por la mano Nos digo yo Que no hubiese llegado aquí Eh Ni de coña Y aquí que me va a salir Aparte O sea Va a haber bichos O va a haber alguien más Me extraña Que solo haya bichos Eh Cuidado ¿Dónde está? Ay Patada Patada Bien 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 Corre Ven Ven A ver si esto tiene algo ¿Eh? ¿Qué va a tener? ¿A dónde coño vas? Explícame A ver A ver Levántate Mira la aventura original De esos tres cartuchazos Yo creo que ya lo hubiese matado ¿Eh? Yo creo que sí que lo hubiese matado ya Eh What the fuck He visto algo aquí Que no me ha gustado Jejeje Mírale Qué majo Qué majo es Es muy majo El chaval A ver ¿Cómo lo hago yo esto? Pues muriendo ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No viene para acá o sí? Se queda ahí Se queda ahí haciendo el cafre Cuidado que aquí está este Que no sé cómo hacer para pasar ¿Qué susto? ¿Qué susto? Mírale ese río hasta él Qué cabrón No me oye el cerdo Oh, sí me ha escuchado ¿Viene? Sí, me viene Sí Y el bichito de los huevos También viene No, por favor Dejarme vivir Chavalote Pero tú que te crees Tú que te crees Flipado Toma Toda la boca Toma Toda la boca Oh, fuck Se acabó el gigantón A tomar por culo Que me dan más balas del rifle Eso me gusta Eso es nice Esto lo puedo recargar No, hemos dicho que no tengo alcance Patadas Muy bien Muy bien, muy bien Rara atraveso la esquinita ¿Eh? Impresivo Impresivo Cosmecod Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Cosmecod Y bienvenido Por supuesto Que viene el bicho Que viene el bicho Ay Vámonos, vámonos Seguro que hay por aquí más De estos capullos Que me quieren troletear A ver Allá abajo hay bichos Sí Mira, la aventura original Tú coges Te pones aquí Ves a este bicho Y lo haces Splash Y lo matas Ah, lo he matado Bien, 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 bien Y ya ni más Solo hay ese Y ahí ese me jode Creo que estoy viendo otro O no What the fuck Estoy escuchando al otro Al que me he dejado al principio Que es muy pesado, tío Más balas de Magnum Lo cual es super nice Balas de pistola Y tú me das Ojo rojo Y una granada Que me viene Oh ¿Cómo me viene esa granada? ¿Quién hay por aquí? Hola Qué miedo No, tío No, no Por favor Uff Uff Espérate, espérate Tirito Vale Vale, bien ¿Te vas a morir o no? Te murió Vale Viene un bicho Cuidado No lo he matado, eh Hostia Qué duro, chaval Espérate, espérate Que viene por arriba Que viene por arriba Mírale, mírale ¿Qué te crees? Que no te veo Espera Que te voy a dar a probar una cosa A ver si te gusta ¿Muerto? Hola Qué duro Por favor Corre recarga Por si acaso Que no me fío No se quiere morir No se quiere morir No, no quiere Es superior a él La muerte y él No van de la mano Hombre, se murió Aleluya ¿Queda alguien? Hola Por favor Dejarme en paz Un rato Vale Más balitas del rifle Que vienen de lujo ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién se atreve? No le veo, eh Ahí, ahí Sí Vamos a ir matando bicho Porque si no Lo podemos pagar Sí, pero que muy caro Paros, Leo Gente A ver si me cargo a este Corre, recarga, Leo Rápidamente Tío, qué duro La madre que lo parió Espérate Hay que andar Con magnum Para los mierdecillas Estos, tío ¿Dónde coño vas? Se murió Menos mal Algo es algo A ver cuánta potencia tiene Por cierto Tiene ocho El otro rifle Creo que lo tenía mejorado Y tenía seis No sé Es muy raro Pero a mí me gusta más este Eso lo tengo muy claro Y esta tiene de potencia 5,5 No sé cuánto tenía la otra Y la esta mejorada Tiene 15 Esta si la mejoras del todo Creo que se ponen 50 de daño O algo así Puede ser Algo así Flipas Voy a ir con la mano Por si acaso Ojo rojo Bueno Cuando se abre Sí Y me das Un spray Bien bueno Sí señor Nada más Por la zona No parece Y aquí Esta puerta Vale Esta creo que la abre luego Un bicho Ah aquí Aquí hay más cosas Dame Estas municiones Y estas municiones No me fío de los grandotes Estos tíos Como se doble una esquina Y haya uno Me va a dar una risa Espérate Despacito Sin prisa Muy despacito Muy despacito Siempre Ahí no hay nadie ¿Aquí hay alguien? No Y por aquí habrá alguien Dime que no Por favor Sobre todo Los de las motosierras Son los que más miedo me dan No Es que me lo imaginaba Hay algo que me decía Ahí en esa habitación Va a estar un tío Esperándote Pero No me lo esperaba Sí La verdad Te podías morir Muchas gracias Vale Cartuchos A ver Si yo hago aquí Espérate Recarga lo primero ¡Basta! ¡Que viene! ¡Que viene! Sí Sí, sí que se va a dar la vuelta Sí, digo Igual es muy tonto Y se queda ya atascado las piedras Pero no No me va a dar esa alegría Macho No me va a dar la alegría No ¿Dónde está el señor? Toma tiro Toma tiro Toma tiro A ver Toma tiro Fuck No me fío No me fío Mejor asegurar Que si no Podemos morir Y me da una plantita ¡Ah! Amarilla Bien Podemos subir un pelín más la vida Eso está de lujo Espero que no haya más Por favor No se están sumamente cabrones Tío Ya está bien Más balas de mando Bueno, bien Una hierbecica verde Fíjate como voy De cosas La ponemos ahí A ver A ver ¿Cuántas balas tengo de esta? Quiero decir Son siete Vale Me sobra un cartucho De momento lo voy a dejar ahí Y balas de magnum Si pego un tiro Puedo recargar Y ese paquete Lo mando a la verga Así que no está mal No está nada mal Vamos a bajar el agua Y nos podemos ir Que seguro que va a salir El apuntador otra vez Le veo Le veo Le veo Verás 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 ¿Le veis? Jejeje Que listo Jesús Y baja otro No te lo comas de vista No te le comas de vista Al bicho ¿Sabes? Cuidado Ah Como mal Tío Sois duros De pelota Que viene Que viene No se ha quedado ahí Muerto 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 ¿Qué me das? Un ojo verde Tío Dame algo más interesante Hombre Dame uno azul Por lo menos ¿Habrá motosierras? Yo espero que no Por favor ¿Bichos? ¿No hay bicho? What the fuck ¿Y este de dónde sale? Si no se le veía ¿Qué cojones? A ver Mierda Ops Oh oh Que viene Que viene Ahí ahí Vete pa atrás Vete pa atrás Que corra al aire Se acabó A ver Eh Hay que parar esto Por las dudas Coño Que susto Que susto Mierda No le puedo dar la patada Porque me ha pillado Recargando El cerdaco Es que es muy duro Es que es durísimo Hasta con la mano No es duro Espérate Vamos a dar unos cartuchos En la boca Que yo sé que le van a gustar Yo sé que te van a gustar Tranquilidad Tranquilidad A ver baja ¿Vienes? No te mueres ¿A que no? ¿No te quieres morir? ¿Se cae ahora aquí o qué? What the fuck Bien Bien A ver que hay algo en esta celda Donde ha salido este señor O no Yo creo que no No tiene pinta ¿Y en el techo? ¿Habrá algo? No Por favor Dejarme irme Tú imagínate Que ahora me matan Tengo que hacerme esta mierda Otra vez Espérate Vamos a asegurar ¿Hay alguien por aquí debajo? No No se oye Paca y no de puta Con lo cual Sube, sube Sube Que hago el combate aquí mejor La verdad Diréis Que cagón ¿Por qué te suben las escaleras? Yo que sé Yo que sé Gente Ups ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao Toma tiro ¿Vas a dejar sin más de un tú, desgraciado? ¿En serio? ¡Ay, no! ¡Cabón! ¡Hijo de puta! Espera, espera 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 Yo sé que esto lo debería guardar Hasta conseguir una planta roja ¡Mierda! No es más que es un poco tonto ¿Dónde está? Bueno No es tan tonto Así me vas a matar tú ahora Bicho desgraciado No me jodas, tío Recarga esto Por si acaso Cagón ¿Cagón por qué? ¿Porque me subo a las escaleras? Cagón no Previsor 10, 20, 30, 40 y 9 Tengo 55 balas de mando No, yo creo que no está mal La verdad Sí que es verdad que vuelan Estas balas Porque vuelan Pero no sé No creo que vayamos tan mal De hecho aquí, mira Aquí hay 10 Uf Qué miedo Me da subirme aquí, tío Como me salga un motosierra de estos Y me mate Uf Voy temiendo, eh Temo por mi vida ahora mismo No me gustaría volverme a hacer todo eso otra vez A ver, hable despacito Hola ¿Hay alguien? Oh, parece ser que no Si que hay ¿Le va a pillar eso? Uy, si le pilla estaría buenísimo Eso no vale, tío Porque a ellos no les hace nada Los cacharros estos No le hace nada Es que no le hace nada Venga ya A ver, yo entiendo Que la memoria del juego Igual no estaba preparada Para que estas cosas Les hicieran daño a los enemigos Pero no sé Hubiese estado bien Que le hubiese pegado un ostión Y lo hubiese mandado a la mierda Mira, qué duro es Es que es durísimo Se murió En fin Manera de hacerme gastar balas, tío Impressive A ver Cumsab Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Cumsab Y bienvenido F Me ha puesto F por ahí Sí, sí A ver Yo quisiera morir, eh Ojo verde Dame un azul, hombre Tírate el rollo Alá Aquí sento yo Te cuento el rollo Vámonos Espérate que no sé si habrá alguien por aquí Perdón que os he tenido que dejar sordos Perdón, perdón, perdón Perdón Aquí, macho Espérate Recarga Qué cabrón este Lo ponen ahí En la puerta, tío Es que no me jodas A ver Sómate al balcón Bellamoza Mi amor Pero tiene que salir un poquito más Ahí, ahí, ahí Ahí me viene de perlas A ver Vale Ya morirás Vale Creo que le queda uno A mí me queda una muerte Estoy muerto, eh Estoy muerto Va a dar igual lo que haga Ya me parecía raro Que no apareciera nada antes Ya Sí Y mira dónde estaba Justo una puerta En la que voy y abro Ahí lo tienes Pegadito Para que te dé un beso Pero no te lo hagas Acabó Y me da el candido Mariposa Muy bien A ver cuántos tesoros Puedo combinarle Ay, le puedo vender esta movida Es verdad Al señor buhonero Vale Nos faltaría el azul Se va a estar más complicado De conseguirlo Hola Dime que ya está Por favor O va a haber alguien aquí arriba Un segundo Vamos a asegurar Parece que viene ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Arriba? Espérate Que voy Por favor Respetadme ¿Dónde está el monstruito este? Hierba roja Mira Si hubiese guardado La La verde y la amarilla Pues fíjate Tenemos 56 balas Vale Las voy contando mucho Las de la Magnum Porque es un arma Muy importante La verdad ¿Este bicho se ha ido? Pues mira Si tú te vas Si tú te vas Yo también me voy What the fuck Están enfadadísimos todos Cuidado, cuidado Espera, espera Asómate al balcón Me llamoza Hola ¿Qué cojones? Espera, espera No Quiero os amamar mierdas Quiero os amamar mierdas Yo es que hablo muy bien Este año Podéis ver Ese tiene bicho Estoy seguro Ah no? Que raro Toma cabecita loca Toma cabecita loca Uy, que duro Por el alma de la burra Vale ¿Tienes bicho? No, ¿verdad? Eso está bien Dame los cartuchitos Hola señor ¿Qué tal? Buenas tardes Venga, va Qué duro Chobol Flipar Tú lo ves normal Esa manera de absorber balas Vale, uno menos No deben de quedar muchos ya Muere Vaya, por Dios Uy, qué asco les tengo a estos bichos Hacélo muchísimo, tío Se acabó Recarga Ay, ay Te hago un suplex ¿Quieres que te haga un suplex? No, ya no Pues te meto así acuchillada Así fuera No hay problema ¡Hala! Hasta luego, Lucas Venga ¡Eh! Que van de jacibalitas Bien ricas Voy a saltar Me vengo pa' este lado A ver lo que hay Tiene que haber cositas Por aquí Cuidado, cuidado Cúbrete Menos mal que me he cubierto ¡La puntería! ¡Coño! 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 Concha de su hermana Me cago Recarga Espérate que me pican las ideas No sé quién me debe de quedar por abajo Quiero su cabeza ¡Qué violentos! ¡Qué duros, tío! Un tiro del rifle en la cabeza Y no... Vamos y nada ¡Mírale! A este le gusta bailar Toma, para que no bailes tanto ¿A ti qué te gusta? Que te reviente Y me ha dejado una plantita Bien buena, tío ¡Corre! ¡Corre! Ahora os leo, chat Dame un segundito Voy a abrir Que vayan viniendo si quieren No tengo problema en que vengáis No me deis ningún miedo Esto que tiene Balitas de mano Buenas son Nooo Vente, vente Salta para acá Y así Creo que puedo coger la planta Esta que me ha gustado aquí Creo, ¿eh? Sí, sí puedo Sí puedo ¡Corre, corre, corre! Antes de que desaparezca ¡Sí! ¡Ay! Vale, vale Tranquilidad Recarga A ver, a ver ¡Muere! Esto me da una rabia, tío Que tienen la cabeza protecilla Como los odio De verdad Mira qué duros Mira qué duros Me han dejado sin munición De la... Esta Ay, de verdad Coño Moriros, tío No me dan munición Pero qué buitre esto ¿Cómo se puede llegar a ser Tan sumamente buitre? A ver ¿Con qué le pego yo a este? Sí que no tengo balas de nada, tío No está bien que gaste el rifle Es que no está bien Que gaste el rifle, tío Pero tú fíjate Si son duros ¿Qué me das? Una granada Me Por aquí hay algo más En plan municiones O algo Buf Me hacen bastante falta La verdad Muy jodido, tío Es que no veas Como chupan balas Estos señores A ver Tírate al suelo Ahí, muy bien Venga Muérete Por favor No te quieres Voy a gastar Más balas en ti No sé si lo sabes Ya está bien ¡Hala! Se acabó Dime que me ha dado balas De algo, por favor No No, no, no No me ha dado balas De nada el tío Me Ahí no hay balas Vale Balas, vale, vale, vale Aquello está cogido Sí Y aquello del fondo También Buf No sé quién está hablando Por ahí Unas balitas De escopeta De rifle ¿No? Qué cabrones, tío ¿Quién hay por aquí? Bueno, aquí tenemos Manny Que no está mal Que no me importaría Unas balitas Quiero su cabeza Qué pesado que son No hay nada más aquí De balas ni nada Buah Qué puta mierda, tío Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta ¿Viene el tío este asqueroso? ¿Viene el Niahawk? ¿Cuántos hay? ¿Uno solo? Espero que sí ¡Hola! ¡Hola de muertos! Espero que por aquí Hay municiones Y cosas, tío No me jodas ¡Vamos, pepinazo! ¡Buah! ¡Muérete! ¡Berdo! ¿Tú lo ves normal? Yo no, la verdad Y no se morirá Claro Esto es mucho pedir ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Oh! Menos mal Dame munición, tío No No quiere Superior a él ¡Uf! Menos mal Me ha dado algo de municiones Por lo menos Nada Nada No puede ser de la pistola No puede ser de la pistola No, por favor De la pistola No, tío Vale, muerto Vale, este Ahí va Que estaba sin recargar Perdón, perdón Voy a dar la pistola La cabecita A ver Ops Eh, se me ha dejado algo Espérate Vamos a cogerlo Los cartuchos Que también vienen muy bien Voy a recargar esto Que mal de balas, eh Bastante, pero que bastante mal Tío Tengo 10, 20, 30, 40, 55 Más 6 Son 61 balas De la... De la mano No está mal Pero, coño Es que vuelan, tío Es que vuelan Las puñetas de las balas ¿Hola? ¿Alguien? Por favor Dejarme relajarme Un ratito Dejarme relajarme Ojo, eh Valga la redundancia Qué buitres, tío Pero, ¿por qué tienes máscaras? ¿Pero por qué eres tan mierdecilla Y tienes máscaras? ¿Tiene alguien por detrás? Ay, ay Espera, espera Ay, ay ¿Dónde va? Vamos a darle aquí No voy a gastar mucha munición, eh Lo siento ¿Túmlex? Ay, no Le he dado tarde Bueno, no pasa nada Vamos, tarjeteos aquí Hasta que le dé la gana de morir Si es que le da la gana algún día ¡Muere! ¿Se ha muerto? ¡Qué duro, tío! ¡Oh! Se murió Menos mal El dinero A ver El dinero no me interesa tanto Pero yo qué sé ¿Hola? ¡Hola! No me fío No me fío de nadie, tío ¿Qué hay aquí? ¿Munición debe del rifle? Ah, no De la Magnus Bueno Está bien Está bien Está bien La acumulamos también Madre Espérate 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 A ver Uno fuera ¿Qué te agachas? ¿Qué te crees? Que no se ve Ahí le damos un tirito doble A estos Otro más Y ahora Les voy a coser Un poquito ¡Qué duro, tío! ¿Qué te hace gastar un cargador O mierdecilla de esto? Está por aquí el capullo este ¿Se va? ¿En serio que se va? ¿Pero dónde coño va? El primer garrador que no me persigue a mí ¡Oh! Mira todo lo que hay ahí Espérate ¡Hala! ¿Habéis visto eso? ¡Mierda! ¡Eh, hijo de puta! ¡No, que se va! Se fue La madre que lo parió, tío Que inesperado Muy inesperado todo Voy a ver si le pillo Antes de que se vaya Porque como se vaya corriendo Y se suba En la máquina que sale de ahí Flipas ¿Eh? ¿Qué ponía? Saltar, ¿no? Sí Quiero su cabeza Quiero su cabeza Quiero su cabeza Quiero de puta No hay niña Hay niña Mientras vengan Hay que eliminarse justaaa ¡Oh, Tati! Tenía que haberme guardado Intento libre, tío P sla Eso es lo que estoy haciendo. ¿Dónde vas? A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Corre! ¡Recárgalo! ¡Corre! ¡Fuck! ¡Qué duro es! ¡Hala! Por ser duro. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me descojono! Llave de la galería, vale. Bien, bien. Y ahora... ¡Hostias! A ver, espérate. Voy a tener que tirar balas de pistola, ¿eh? Necesito esas balas, hombre. A las de pistola les pueden dar por el culo, la verdad. Lo siento. Lo siento, pero las necesito. Vaya, por Dios. Joder, tío. Llevo ahorrándome estos paquetillos. Un siglo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, pues podemos volver a cargarnos a este que hay aquí. Por si nos da algo importante o interesante o tal. ¿Estará aquí el bicho este? A ver. A ver, despacio. ¡No está! Solo está cuando sale a correr el otro. Amigo. Bueno, no pasa nada. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Vámonos, Leon. Que ya está bien el cachondeo, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Como a mí se ha gustado matar al garrador ese de ahí fuera. A ver, abre despacito. Hola. Hola. No me pío, no me pío, no me pío. Vale, no hay nadie. ¡Oh! Una sala tranquila. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué spray más bueno, tío! ¡Qué puto spray más bueno! Me cago en la puta. Pues nada. Seguimos soltando balas. Al final no le vendo nada al bonero, tío. Me parto. Espérate. Que este ciervo tiene regalitos. Una puñetera granada. ¿Qué dice? Bueno, pues si hacemos pelotita, hay que aprovechar esas granadas. Y esto era. Uno, creo, dos, tres y cuatro. Dificilísimo el puzle, ¿eh? Ya habéis podido ver. ¿Aquí se acaba el capítulo? ¿Puede ser? Ah, no. Ojalá. Allí están. Uy, qué raro. Han salido los originales. Muy duros, pero bueno. No hay nadie más. ¡Qué extraño! ¡Uy, qué extraño! ¡Uy, qué extraño! Raro me resulta, ¿eh? Que no salga aquí rollo un gargador o yo qué sé, tío. A ver. Podéis hacer pelotita. Sería un detalle por vuestra parte, la verdad. No. Espérate, espérate. La pelotita. Mira lo que voy a hacer yo con la pelotita. Vamos a ir. ¡Quemaos, cabrones! No tengo... No tengo. Tristemente, no tengo cartucho. Tienen que estar ya las últimas, ¿no? ¡Uy, son duros, tío! ¡Son muy duros! Espera, 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 espera. Vamos a ir haciendo hueco. Por si acaso. No lo he visto que venía a mi cara. Me he visto muerto. Bueno, muerto. A ver si me explico. Vale, uno menos. Señor, muérase usted también. No, no se quiere morir. ¿Cómo iba a ser de menos, hombre? Por favor. ¡Uy! Ole, uno menos. ¡Qué coño, aquí va! Ya decía yo. Ya decía yo que era muy bonito esto. Era muy bonito esto, para ser verdad. ¡Hala! Que salen flecheros y de todo. ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Por favor! No me matéis. No seáis tan cerdos. Cuidado, bazocazo al canto. Uno menos. Dicho para atrás. ¿Dónde coño vas tan rápido? ¡Ay, ay, ay, ay! Quiere que esté definido este. Cuidado. No, no quería hacer eso. ¡Mierda! ¡Aparta, aparta! Bueno, por lo menos lo hemos matado, tío. ¡Que viene, que viene! ¡Mierda! ¡Qué puntería, tío! ¡En serio! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Leon, por favor! ¡Hostia, tío! ¡Qué manera de sudar la gota gorda! ¿Dónde están? ¡Qué concentrado, eh, gente! ¡Lo sé, lo sé! ¡Ay, que me he quedado sin balas! ¡Corre, socorro! ¡Recarga aquí mismo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No sé si le voy a dar! ¡Joder, que sí le voy a dar! ¡Ya ha subido por detrás mía! ¡Sois así de listos! ¡Joder, tío! ¡Vente, vente! ¡Uf! ¡No sé lo que estoy haciendo, eh! ¡No sé lo que estoy haciendo! ¡A ver! Vale, por lo menos este ganó la guerra, tío ¡Qué pesado! ¿Cuántas balas tengo? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 9, 80 y... ¡Ah, tengo muchas balas! ¡Bueno, bueno! ¡Pilla! ¡Uy! Desde aquí es chupo darle ahí, pero yo qué sé ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Por dónde? ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira este, mira este! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Le iba a dar! ¡No se puede ser más duro! ¡Se puede! ¡Yo creo que no, eh! ¡Socorro, socorro! ¡Mete pa' acá, lío! ¡Mete pa' acá! ¡Que viene, que viene! ¡Espera, corre! ¡A ver si me sale! ¡Quémate, hijo de puta! ¡Estoy muy hostil! ¡Ha sido mucho sufrimiento! ¡Hala! ¡Uf! ¿Qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa a ti con la cara? ¿Qué te pasa? ¿Quieres morir y no sabes cómo, eh? ¿Qué me das? Una hierba amarilla. Vale, venga, te lo compro. Me sirve. A ver... ¡Qué pena que no tenga casi balas del rifle, tío! ¡Es una pena! ¡Oh, la cabecita loca! Bueno, por lo menos te aprovecha. A ver, cositas por aquí que me interese coger. A ver... Espérate, antes de seguir asesinando cabrones... ¡Oh! ¡Qué buena munición! ¡Oh! ¡Y 100 balitas! ¡Buah! ¡Me las gozo, me las gozo! ¡Muy bien, muy bien! Te voy a coger toda la munición que pueda. Que no sobra, la verdad. Hay por ahí un flipado de esto. ¡Mírale, mírale! ¡Oye, ven! ¡Ven aquí, ven! ¡No te voy a hacer nada, ven! Solamente te voy a matar un poquito. ¡Chabalote! ¡Ya morirás! ¡No te voy a matar! ¿Sabes lo que te he querido decir? ¡Algún día te morirás! ¡Supongo! ¡Muere! No quiere morirse. No le apetece, la verdad. Te voy a matar un poquito. ¡Joder, tío, qué duro! ¿Está muerto? ¡No! ¡Ay, que tiene bicho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que para ti. Píllala. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Yo sé que te ha gustado, hombre. Yo sé que te ha molado. Sí, señor. Dame esta granada, que la he visto antes desde lejos. Y ahora hay que activar el botoncito este. Ah, vale. Que hay que darle primero a un botón que hay al lado de la chimenea. Es verdad. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta y ocho, más dos, ochenta balas. Bien. Supongo que bien. Estoy pesado, ¿eh? Con contar las balas de la magnum, tío. Pero es que la veo tan salvavidas, este arma. Mira. Ya tengo casi cien balas. ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Ahora me van a tirar un misilazo. ¡Míralo! Pero me van a comer los huevos. ¡Ah, misilazo de mierda! Lo paso por el forro. ¿Y ahora quién va a salir? ¡Ay, recula! ¡Qué buen truquito! El buen truquito de recular. Solo saléis vosotros. Bueno. Me daréis una alegría monumental. Solo saléis vosotros. ¡Mátalos! ¡Mátalos! A ver. Me vais a matar. ¿Estáis seguros de eso? Mira lo que tengo en las manos. ¡Madre mía! A ver. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, por favor! ¡Hala! Nunca está de más perder la cabeza. Te digo lo mismo, bicho. ¡What the fuck! 10.000 pesetas. Oye, ¿no debería haber una pieza para abrir una movida? ¡What the fuck! Vale, la pieza la va a tener un verdugo... ...o un garrador... ...alguna historia. Ya lo verá, ya lo verá. Seguro. ¡Arrodíllate para mí! ¡Quiero hacerte un suplex! ¡Así! A tomar por culo. ¿Me dejas algo, señor? Dinerito. Bueno. Joder, voy forrao, ¿eh? ¿Cuánto llevo? ¡200.000 pavos! Bueno, 200.000 pelas. ¡Oh! ¡Pero por favor! ¡Pero cómo sois así! ¡Fuere! ¡Pero qué coño las guadañas bumerang! ¿Qué me estás contando? ¿Cómo mato yo a estos? Les doy un regalo así en forma de granada. Para que se chumasquen un poquito. ¡Morirse! ¡Por favor! ¡Uy! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero qué duro! ¡Me cago en su puta madre! ¡Tío! No me parece normal, ¿eh? No me parece normal, macho ¡Arriba el light in hell! ¿Qué, tengo un cartucho? Tomad Rillad, morid Por favor No se quieren morir No se quieren morir No se quieren morir Uno menos y dos menos ¿Qué me dais? Muy bien Y bueno, dinero Yo he preferido más cartuchos, la verdad Voy a guardar aquí, gente Total Vamos a guardar aquí el número 23 A ver si pasamos el capítulo Con un poco de suerte, estaría muy bien A ver cómo voy de cosas Mira esto, para hacer un huequecito más Así Está muy desordenado, ¿queréis que ordene? Espérate Mira, estas balas, como son para vender Las vamos a poner aquí Retirad del mogollón Ahí, retiraditas del mogollón Para no verlas mucho ¿Vale? Estas, ponlas aquí Esto ahí mismo Espérate Voy a poner por aquí Todas las balas de magnum Que es una tontería Porque de aquí a un rato Se me va a desordenar otra vez Y yo lo sé Pero bueno Algo me dice Ordenalo, por favor Ordenalo Que queda mejor Y no sé Y lo ordeno Gente Me gusta Esto ahí Esto ahí Esto ponlo por ahí Esto aquí Esto ahí Esto ponlo por ahí mismo Esta granada Ponla aquí tumbada Este spray ponlo ahí Esta granada ahí Esto Ponlo ahí Esto ahí Y esto por aquí Tenía que haberlo guardado ahora Que está bonito el inventario Pero bueno A ver Que me voy a cruzar por aquí Por estos lares Hola Oh Bien Muy bien Vale Pues pon esto por ahí Esto por ahí Esto por ahí Y esto por ahí Bueno Tengo hueco para tres cositas ¿Qué te parece? Esto Ahora no me acuerdo Por qué puerta era Una se abría y otra no ¡Eh! Mira lo que hay ahí Jeje No Esta no se abre Es por aquí ¡Hola! Buenas tardes ¿Qué tal, señor? ¡Muere! Vale Mira, ahí hay algo colgando Ahora lo pillo La cámara Me cago en la puta Perdón, chicos Muchas gracias por avisar Muchas gracias por avisar Joder, tío Se me ha ido toda la pinza, tío Se me ha ido toda la fresa, macho Estoy sin la cámara puesta Vale Pues espérate Que me vuelvo aquí Estábamos aquí ¡Eh! No sé qué Y hemos venido para acá Y yo sin la cámara puesta Y por esta puerta Estaba este señor aquí Que se le veía ahí El cacharrín Míralo Le he dicho así Le he dicho Hola, buenas tardes Joder, macho No mal que me habéis avisado, gente Perdón, ¿eh? Perdón No estoy acostumbrado a cambiar Y a cambiar Y a cambiar Pero bueno Eso es cuestión de que me acostumbren No hay problema Y perdonad, ¿eh? ¡Hala! Tiras a cagarla ¿Me das algo? No me da nada ¿Para qué me va a dar nada? A ver Ya estamos Aunque no le puedo disparar a esto No entiendo por qué No puedo coger esto Ya estamos Con las movidas ¿Quién dice eso? Ah, vale ¿Qué pasa? Que si no me dabais No os quedabais a gusto ¿A que no? ¡Hala! Venga Doble golpe ¡Pilla! ¡Terdaco! ¡Pilla! Voy a hacer una cosa Espérate Espérate ¿Hay más gente por aquí? Allí está Mátalo No sé qué ¿Solo estáis vosotros? Bueno Que bichos también Y... Espérate 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 A ver si se reúnen todos ¡Hostia! ¿De dónde sale este? ¡Muy amor! ¡Quiero asesinar! Lo que quiero es hacer pelotita Para tirarles una buena granada ¿Sabes? ¿De dónde se reúnen? ¡Fory! ¡¿Qué es esto? ¡Qué cerca! ¡Qué cerca ha estado eso chaval! ¡Toma! ¡Una vez hadzca! ¡Para fines! ¡Jaja! ¡ dulu! ¡Oh! Le he dado, yo le he dado el botón, ¿eh? ¿Qué conste? ¡Me va a disparar! ¡Qué asco! ¡Ole! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! Espérate que van a quitar aquí toda la vida. Pero, tío, me vais a quitar todos los sprites en esta zona, ¿en serio? ¡Mierda! ¡Dios! ¡Duros putos bichos, tío! ¿Entre lo duros qué son? ¡Que se suben por todas partes! ¡Buah! Espera. ¿Algo más para coger por aquí? ¿Algo más de munición? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Buah! ¿Es que bajan de algún sitio? ¿Qué, qué, qué no lo sé? ¡Buah! No pienso usar más sprites, ¿eh? No pienso usar más sprites. Os lo digo. Bien clarito. ¡Oh, mierda! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No, mientras pueda evitarlo! ¡Muajaja! No pienso usar más sprites, ¿eh? ¡Ya lo dije! ¡Fuck! ¡Mierda! Vale, lo habíamos guardado ahí, con lo cual... A ver, está a ver si... ¿Y este? ¿Y este por qué está aquí ahora? ¡Qué cojones, tío! ¡Pero si antes no estaba! ¡Mírale! ¡Empático es el chaval! ¡Corre, corre! ¡Ya es hora de asplastar! ¡Ya es hora de asplastar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya es hora de asplastar, eh! ¡Ojo! ¡Qué viene, qué viene! ¡Ya es hora de asplastar! ¡Hala! ¡Se acabó! Granada cegadora, tío... ¡No mames! ¡Por favor! Esto sigo sin poder darle... ¡Ahora sí puedo! ¡Mira, balas del rifle! Si antes lo digo... ¡Luzgan por aquí! ¡Ah, sí que vienen! ¡Oh! ¡No iba a contar con esto! ¡No, tío, no! ¡Qué cojones! ¿Podéis dejar pasar? ¡No, no pueden! ¡No pueden! Voy a hacer una cosa, gente. A ver qué tal me sale. Voy a... Llegarle un chiquito a este, así. Voy a hacer que vengan todos. ¡Ay! ¡Mierda! Tenía que haber recargado esto. ¡Fuuuuck! ¡Burre! Volvemos, volvemos los pasos. No pasa nada. No hay mayor problema. Ahora, recarga... Imagino que vendrán para acá. Quiero yo entender. ¡Madre mía, ese! Menos mal que está eso cerrado por un candado, si no. No vienen, no vienen o qué. No vienen, ¿o qué? No vienen pa' acá. ¿Por qué? ¡Hostia! Vale, uno menos. Una cosa menos. Una preocupación menos. Y me han gastado munición del rifle. Me sirve. Venga, recárgalo. A ver. Me cago en su puta madre. Bueno. No está mal. Vale. Vale. Recarga. Vale. De momento, rifle no quiero gastar más. De momento. Vamos a ver. Mira, aquel me ha dejado pasta. Lo mejor son los bichos estos. ¡Mátalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que vienen, que vienen! Cuidado con los bichitos, que son muy pesaditos, tío. ¡Corre! ¡Que viene el bicho! ¡Corre! ¡Corre, recarga! ¡Corre! ¡Que me preocupan todos los bichitos! ¡Que me preocupan! ¡Corre, recarga! ¡Penta kill! Ha estado bien, ha estado bien. Hay que aprovechar también eso. Cuando atraviesas con algún enemigo, hay que tenerlo en cuenta para gastar menos balas, claro. ¡Venga, venga! Estoy gastando mucha más, Nunez. ¿Cuál me preocupa? Igual me preocupa. Vale, un bicho menos. ¿Muere? ¡Muere, muere, muere! ¡Muy bien, muy bien! ¡Corre, corre! Me pilla cosas, dame cosas, dame cosas, vale. ¿Me podéis dejar un ojo azul? Vale, vienen dos. ¡Corre, corre, corre! ¡Que te voy a recargar! ¡Corre, por favor! ¡Aquí! ¡Mierda, me va a pillar! ¡Qué poquito me gusta contar con eso! ¿Dónde está el otro bicho? ¡Se ha quedado por detrás! ¡Vale! ¡Recarga, anda! ¡El buen pentakill! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No se quiere morir, el puñetero bicho! ¡Espérate, espérate! ¿Cómo voy de balas? 10, 20, 30 y 6. Más 6... Son 42. Vamos a patar la boca. Cerdo. Me queda un cartucho. Vamos a ver si lo aprovechamos bien. ¿Estás vivo? No, o sea, sí. Vivísimo está. ¿Se murió? Vale, se murió. Ojo verde. ¡Meh! ¡Hostia! ¡Es que está aquí el bicho! ¡Qué cerdo! ¡Anda! ¡Qué blando! ¡Mejor! Y encima me ha dado munición de la Magnum. ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Vale. ¡Dame, dame cosas! ¡Qué hostias! ¿Cómo se las gastan estos? Vale. ¡Coño! ¿Hay otro agarrador aquí? ¡What the fuck! ¡Corre! ¡Corre! Que no sé si viene el motosierra. Sí, sí que viene, sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡Corre, Leon, por favor! ¡Que viene el Sakamoto! ¡Hay que darle con este! ¡Me cago en su puta madre, tío! No, no me gusta. ¡Me está quedado! Vale, vale. Voy a morir, ¿verdad? Por favor, que lo mate este tiro. Pues no. No lo mata, ¿no? Es condición de... ¡Corre, Leon! Tiene mala pista. ¡Corre! ¡Corre, Leon! ¡Corre, Leon! ¡Corre, Leon! ¡Corre, Leon! ¡Corre, Leon! ¡Corre, Leon! ¡Mierda! ¡Corre, Leon! ¡Corre, Leon! Madre mía, que sufrimiento Se acabó Ay, me da la botella de perfume What the fuck Mira ese que está ahí fuera Cuando esté a esa habitación Ya puedo tener cuidado Ya puedo tener cuidado cuando esté a esa habitación A ver ¿Dónde está el garrador? Recarga esto Si por un casual la dejo a cero Y me lo logro cargar No la voy a recargar Porque creo que hay por aquí un buhonero Y me la va a mejorar Y me la va a recargar Mierda Se acabó El garrador Ay, bueno Es una bala Tampoco afecta mucho Vale, no voy a recargar la escopeta Por si acaso Para mejorarla y que me regale unos cartuchos El señor buhonero Vale, bien Venga Podemos avanzar un poco No me gusta como voy de municiones ¿Eh? Debo decir Pero bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¡La zona del laberinto! ¡Mira quién está ahí! ¡Qué cojones! Bueno Pues nada A ver lo que me sale aquí ¡Muah! ¡Hostia, chaval! ¡El laberinto! ¡Qué inesperado! ¡Ay, verdad! ¡Ah! Corre, corre, corre ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Eso es mío! Va a estar jodido ¿Eh? Ya lo verás Si está jodido En la aventura normal Aunque lo bueno Es que si hacemos esto Pasamos de capítulo Gente Así que De lujo Vale Dame cartuchos Dame balas Espera esto Combínalo con esto Dame estas balas Que no fal... O sea Que no sobran 10, 20, 30, 40, 50 Y 7 Más 6 Son 63 Bueno Bueno No está mal Hay un pedorro Hay un pedorro No sé dónde Pero hay un pedorro ¿Viene? ¿Hola? ¿Viene pedorro? ¿Dónde está el pedorro? ¿What? No sé dónde está el pedorro Vale Esto Combínalo con esto Muy bien ¡Como! ¡Ay! ¡Qué susto! No bichos No Ponerme lo que queráis Pero bichos No Los odio ¡Ay! ¡Qué susto! A ver Esto por esto ¿Poder? Bueno Espérate Sí, sí Dámela 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 Voy a equipar Esto Sí ¿Dónde está el pedorro? No lo sé Esa condición Esa condición Esa condición Esa condición Esa condición Esa condición Oh no El bichito No Por favor Que venga el motosierra Pero el bichito No Ah, vienen los dos No me lo explico ¿De dónde coño Ha salido? ¿Cómo viene detrás mía? Es que no lo entiendo Hola ¿Motosierra? You're mine You're mine Pero no sé dónde está, tío Se supone que hay un motosierra por aquí Qué raro Come on Come on ¿Dónde está el motosierra, tío? Voy a entrar un poquitín más Ahora creo que ha cargado Ahora creo que ha cargado Ha pegado una carga ahí, eh Mírale, viene por arriba el cerdaco Mírale Esa condición Extrema ¡Qué cerdo! You're mine Uf Vale Uno menos Recarga ¿Qué me has dejado? A ver Hay aquí dentro un garrador No sé si lo habéis visto ¿Se ve alguien? Es que no se ve a nadie, tío Es que no se ve nadie Mira, mira Ni un alma Seguro que está todo lleno Pero no se ve ni un alma Mira este Mírale Pero de aquí no le doy Vaya tiro más tonto que he gastado ahí Pero bueno No pasa nada Equípate esto Recárgalo Vale He visto ahí la carga Voy a pegar unos tiros así A lo random A ver si por un casual El problema es que viene En bichos y de todo, tío Míralo Si yo me voy A ver No sé si vendrá alguien más No lo sé ¿Dónde está el bichito? Cuidado Que te pica Menos El bichito El bichito Espero que no salgan muchos Aunque si sale uno Mínimo Tres, cuatro, uno O cinco Van a salir Ya lo verás Qué duro es, tío Es que es muy duro Y sigue vivo Espérate ¿Quién dirá eso? ¿Dónde está el bicho? Ven A ver si me lo ventilo con la escopeta Y no gasto tanto Tanto Tío Vale, muerto Muertísimo Bien Más cartuchos ¡Ay! ¿Qué hay otro aquí? What the fuck Espérate Ven Ven, ven corriendo para acá Anda Ven Porque si no Nos van a freír ¿Dónde está? ¿Viene? ¿Dónde está? Sí que viene Sí ¿Cómo no va a venir? ¿Dónde está? Sí Hay que guardar también Magnum Se trata solo de tirar de la Magnum No Es que si no, tío No te quieres morir Eres así de majo Recarga, corre Madre mía, tío ¡Qué asco de enemigo! Por favor Déjale que venga No se muere, tío Es que no se muere Oh Se murió Vale No sé lo que me voy a encontrar No lo sé Voy a llevar esta Despacito Despacito Con mucho cuidado Mirando bien Espera No, 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 no Eso no es buena idea Espérate, espérate Espérate Vente para acá A ver No hay nadie ahí en la celda Uf Estoy acojonado, eh Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Bienvenido 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 A la cilindra Tengo algunos raros ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Es todo? Lo mejor del mundo, pero me sirve. Esto para ti. Esto para ti. Esto para ti. A ver... Bien. Vale, voy a gastar 6 balas y ahora vengo a mejorarla. Vale, y vale. ¡Como vuela la pasta! 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 Tienen los bichos. Si es que yo lo sé. ¡Hostia! A ver, espérate. Que no vaya a ser que me maten ahora y me haría una gracia. ¡Oh! Vale, corre, 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 corre. ¿Qué estás comprando? ¿Eso es todo? Me ha regalado 8 balitas. Está bien el truquito, ¿eh? De hecho, vamos a hacer lo mismo con la escopeta. ¿Que hay solo un bicho? Pues si solo hay un bicho... Muerto. Vale. Una hierba roja. Una hierba roja. Mmm... Espérate, espérate. Ahora que estoy más tranquilo... A ver, ¿qué más me ofrecías? Un momento, señor. ¿Qué estás comprando? Bien. Eh... Vale. Esta me truca la capacidad hasta 9. Que lo que quiero es gastar esos 3 cartuchos... Para que me regale 9 cartuchos. Y de este igual. Y de la TMP igual. ¡Ay! Me mejora una más la potencia. Pero no sé qué hacer, tío. Mmm... Vale. Pues sabemos que este señor está ahí. Así que... Ha salido un bichito. No sé de dónde, pero ha salido un bichito. ¿No hay pedorros? Por favor, que no haya pedorros, tío. ¡Oh, mierda! Ven, ven. Sígueme, sígueme. ¡Ay! Me he cagado en su puta madre. ¡Vamos! Ni vezda. Vale... Bien. ¡Señor! Espera, espera, espera... ¡Por favor! Dejadme. Que acoso, tío. ¡Qué acoso! ¡Verdad! ¡Oh! No sé cómo coño he hecho eso. De eso no me he librado. ¡Mierda! ¡Qué cabrones, tío! Cuando se juntan muchos pichos mentos asquerosos... ¡Bua! ¡Burre! ¡Me cárgalo! ¡Corre! ¡Se ha muerto uno, por lo menos! ¡Fuck! ¡Me va a dar! ¡Me va a pillar! ¿Se muere o no se muere? ¡Se murió! ¿Qué me das? ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Uf! Bueno, poquito a poco vamos despejando el laberinto este. He dicho yo antes... ¿Cuántos? Cinco o seis bichos, ¿no? Sí, sí. Cinco o seis llevamos muertos ahora mismo. Todavía faltan. ¡Hala, señor! ¡Trucame... ¡Esto! ¡Ah, que pues te lo vuelve a trucar hasta once! ¡Hala, que sí! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Eso sí que me jodería! ¡Uf! ¡Oh! ¡Hala, que hay agarradores! ¡Vale! ¡Te lo compro! ¡Me sirve! ¡Pero sacamotos no, por favor! ¡Que te matan de un golpe, tío! Vale, tenemos aquí la primera pieza que no es una pieza porque tiene que haber por aquí agarradores que me dan las piezas ellos. Es que seguro, seguro que la han puesto así. Pues voy a volver por el mismo camino. ¡Meh! Total. A ver. Por ahí ya hemos estado. Ahora para acá, con cuidado. ¡Qué mal voy de salud, tío! ¡Basta, hijo de puta! ¡No! Viene, 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 viene. No sé por dónde, no sé por dónde, pero viene. ¿Dónde está el pedorro? No le veo. ¡Viene, viene, viene, el pedorro, viene! ¡Venga, va! ¡Bien! Vale, este me daba una de las piezas. Me falta una. Me falta una, tío. Hemos dicho que vamos a volver a pata por aquí. Con cuidado. Que no haya más sacamotos, por favor. Que haya agarradores, que me dan igual. Pero los sacamotos no, tío. Bueno, un bichito, un bichito. Es factible. Vale. Hay un... Hay un garrador por aquí. Y se acabó. ¿Por aquí quién hay? Ah, un cofre. Y tiene montones de nada. Anda. Tócate los huevos, tío. ¿Qué hay? Hay un ñahau aquí dentro. Mírale. Voy a gastar el rifle para hacer una cosita. ¡Hostias, qué blandos son con el rifle, tío! Voy a matar a este para quedarme tranquilo y a gusto. ¡Vamos, recarga! Ah, me da una plantita amarilla. Pues buena, eh. La verdad. A ver, ¿tengo verde? No, no tengo verde, macho. Venga, va. Que podemos con ello, por favor. Mientras no haya sacamotos... Es lo que más me preocupa, tío. ¡Ay! 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 Parece que de momento, ¿no? Me falta por ir al otro lado. Que se va... Por aquí, creo. Me parece que sí. Por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Eh! Ha mirado a alguien. Hay alguien aquí detrás, eh. A ver... Eso es para cruzar. ¡Qué raro! ¡Joder! ¡Qué cofres más llenos, tío! ¡Anda! ¡Que tiene sorpresa! ¡Fíjate! ¡Me cago en su puta madre, tío! Esto, ponlo ahí. Y así dejamos un poco. Voy a ir a... Voy a ir a mejorar el rifle y la escopeta otra vez. La capacidad para que me regale otros cuantos cartuchos, otras cuantas balas. Luego hay que cruzar por ahí. ¡Vamos, vamos! Creo que está bastante bien hecho ya, eh. A ver, no cantemos victoria, que si no... ¿Y esto? ¿Y esas balas ahí? A ver, señor, trúcame. ¿La capacidad? ¿Vale? Y la del rifle también. Ah, que me la vuelve a ofrecer. Vale, pues para la próxima. De momento, así me sirve. Recárgate esto. Venga, que vamos a pasar de capítulo. Tranquilo, por favor. Me gustaría mucho. A ver. Con cuidado, eh. Tiene que haber por aquí un canalla de estos. No sé dónde, pero tiene que haber uno. ¿Esto me da algo? Joder, tío. ¡Anda! Oh, unas balitas buenas del rifle. Sí, señor. Me sirven. ¿Y por qué las cambio yo? Por estas balas de pistola. Se las tenía que haber vendido. Pero bueno, ya da igual. No pasa nada. Vale, vale, vale. Bien. Cuidado. Que llegamos a la zona pentenciera, eh. Es ir despacito. A ver. Y esto es munición. ¿Y qué hago yo por la munición, tío? Tiro estos tres cartuchos. Vamos a tirar estos tres cartuchos. Y ya está. Oye, pues me falta algo, eh. Hostia, más munición. Pues mira. Voy a tirar estas granadas. Bueno, esta granada. Me falta, creo que algún enemigo por ahí que me va a dar la otra pieza para poder meterme donde la... Donde la sala donde pasamos de capítulo. Así que... No sé quién. ¡Corre! Este cabronazo, tío. Cada vez que sale uno de estos... Lo sufro, tío. Cada vez que sale uno de estos, lo sufro. Y si yo ahora llego y me tiro por aquí... Me puedo ir, ¿verdad? Oh, me he hecho el laberinto, creo. Parece ser. Dios mío. Sí, por favor. Lo único es este que hay aquí dentro. Espera. No debería, pero... Por si acaso se abre y sale el garrador y me quiere dar un sorpresito, ¿sabe? A ver. ¿Qué quedas tú para acabar el capítulo? A ver. ¡Au! ¿Qué viene, qué viene? Déjale que venga, déjale. Toma, por venir. ¿Y qué me das? Oh. Espejo con perlas y rubís. Bien. Y ahí viene Eida, transparente. Lo tenía que haber dejado, pero bueno. Vamos a guardar... Aquí, por si acaso. Por ejemplo. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que hemos cruzado bastantes zonas del castillo para ser el modo Life in Hell. La verdad que lo que hemos avanzado ha sido bastante, pero que bastante más de lo que parece. Y además hemos podido cruzar el laberinto. Que la verdad que es una zona que si no vas un poquito con cuidado te puedes encontrar varias sorpresas a lo largo del recorrido. Dado que, como ya habéis visto, sus paredes son muy cerradas y tienes que andar mirando muy bien por si acaso. Aunque realmente no había mucho motosierra de los grandes. Los que han salido han sido porque hemos activado, digamos, el objeto que tenemos que coger para avanzar. Pues una vez activado, que era munición de Magnum. Pero bueno, ha aparecido el motosierra gigante o el Sakamoto, como lo queráis llamar. El cual nos ha dado las respectivas piezas para poner en la puerta. Y finalmente hemos conseguido cruzar. Y lo dejamos aquí para en el siguiente continuar desde un nuevo episodio. Así que nada gente, la verdad que ha estado muy bien y se nota mucho el llevar la Magnum. La verdad que el mod sigue siendo difícil y es verdad que sigues muriendo y tal. Pero llevando la Magnum es una cosa muy, pero que muy diferente. O sea, no tiene nada que ver cuando lo juegas sin llevar este arma a cuando lo juegas llevándola. Así que nada gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada people, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poco más gente. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro bidiete, chavaletes kuguitas.